Bueno gente estamos acá en la sección de nuevas figuras número 40 trayéndolas como siempre otras figuras más que me ibas al canal, en este caso van a ser dos Bueno, una la compré en Facebook y otra la compré en esta tienda como pueden ver acá que es el club del cómic Ambas son de Estudios y Gris y duele una misma wave Que bueno vamos a mostrar la otra que compré por Facebook que bueno se trata de clase de looks Offroad Bumblebee Bueno al fin se dio la oportunidad de poder conseguir esta figura y a muy buen precio la verdad Está bonito, me gustan los detalles que trae pero ya una vez transformando a esta figura es muy chica en modo Jeep La verdad me decepcionó eso pero no pasa nada, el molde en sí está lindo aparte bueno, qué sé yo, es uno más ¿no? Ahora vamos con la siguiente que esta fue gracias a un amigo que me lo pude ir a buscar porque yo no podía ya que estaba en el trabajo Así que todas estas figuras las fui a buscar después del trabajo, esta la fui a buscar después del trabajo Después esta la fui a buscar a la casa del amigo que me la buscó, si no, no, no lo hubiera podido tener esta semana Ya la saqué de la bolsa, ahí se trata de clase de looks Char, gente, acá pueden verla, mira qué bonita Fembot tenemos acá Lo que más me sorprende de estas figuras son los detalles de la cara y del pecho Bueno las manos ya, ahí pueden ver las que aparecen como las de una figura KO Pero bueno acá tenemos a la número 59 que la verdad está bonita, acá pueden verlo Los pasos que se transforman en el jeep este, bah, jeep digo, en el jet este, este año Y nada gente, estas serían las dos nuevas adquisiciones de esta semana La verdad no pensé en toparme con estas figuras tan pronto, pero bueno, se dio y nada Serían otras nuevas figuras más para el mes de diciembre ¿no? Así que yo creo que con esto se cierra el año, falta una más por llegar Esa ya las había nombrado, pero yo creo que con esto se cierra el año ¿no? Y ya estaría esperando el 2023 a ver qué es lo que aparece Pero nada, acá tenemos el video gente y nos vemos en otro, chau